¡Feliz cumpleaños, Bocoso! ¡Rimo y sabor recaliente en cigarro! ¡Tucao, Bocoso! ¡Bocoso, Amado! ¡Rimo, Aguayras! ¡Chucho! ¡Samor, Marisol! ¡Cerro, Copote! ¡Buenaga, Larza! Lloras, y por qué no te lloras Pensás que eres fingiendo El amor te ha tratado Regalas, y por qué no te lloras Para volver al cantado O mira que me has odiado ¡Eh! ¡No me hagas a todos! ¡El que me está colando! ¡Lloras, y por qué no te lloras! ¡Sale un querer! ¡No me hagas sufrir! 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 Edwin, Camarón como siempre, Fernanda Guachipa, para que yo he abandonado por mi cumpleaños, de parte de mi causa, Kiro de Sergachi. Lloras, no sé por qué lloras, deseas que me fluyendo con el amor, basta al tratador. Regalas, estas tú que me regalas, para volver a mi lado, olvidar que me has odiado. Lloras, no sé por qué 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 lloras. Lloras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!